¿Qué tal mis amigos de RTV Televisión? Un saludo especial a todos ustedes. Gracias por permanecer ahí en la sintonía de nuestra frecuencia, de nuestra programación. Solamente un minuto quiero robarles a ustedes para darles una información valiosa. Una invitación quiero hacerles a todos nuestros televidentes para que nos acompañen en el velero Cocina Bar este viernes 24 de julio desde las 6 de la tarde y tengan ustedes la posibilidad de escuchar a un empresario, a un líder, a un conferencista que nos hablará precisamente de cómo ser un líder, cómo generar empresa y cómo hacer realidad nuestros sueños. ¿Cuántas oportunidades se nos han escapado de las manos por no estar preparados o porque sencillamente no las queremos tomar? Y ese es el tema central de esta gran conferencia que tendrá a cargo Jairo Flores de Epic Fuel Taps. Hay una oportunidad esperándonos siempre, pero tenemos que estar preparados. Por eso, les insisto, viernes 24 de julio, 6 de la tarde, en el velero Cocina Bar. La entrada es libre, todo el mundo puede acceder, pero son pocos los que realmente van a tener esa fortuna de entender, de captar la idea, el mensaje. Usted puede ser uno de ellos si nos acompaña en esta conferencia que se estará dictando en Monterrey. Cómo mejorar nuestros ingresos, cómo tener ingresos adicionales de recursos, cómo edificar nuestra propia empresa, hacer parte de una gran empresa internacional. Usted lo puede descubrir este viernes 24 de julio, 6 de la tarde, en el velero Cocina Bar. Entrada libre, todos allí los esperamos. Recuerden, las oportunidades no se pierden, otros las toman. Los espero. Ac tareas de los ingresos, para ulip Omar Pero si te voy no tende una gran piedad, luego sí que tenga visible. Crever la corriente de 절대 de nuestros ingresos, como alimento de 2015, por elido Cor女.